¿Querés que veamos lo de Jesús María? Te cuento, te cuento cómo sigue la programación de Jesús María. Festival Nacional de la Doma y el Folclor. Para todos los que quieran ir, les vamos a ir. Hoy les voy a contar viernes, sábado y domingo, y después la semana que viene seguimos. Mirá, hoy viernes van a estar los saloncitos, que es lo que quedó pendiente de ayer porque se tuvo que suspender por el tiempo. Hoy viernes 8 es la noche de los nocheros y también de Nacho y Daniel. Hoy la entrada cuesta 160 pesos, la general. Los jubilados pagan 60, los menores de 5 años entran gratis. Mañana sábado, 9, Lucero Pereira es el número principal de la noche. También se presentan los guaraníes, ahí también van a estar los ganadores del Malambo. Va a estar muy bueno el sábado a la noche. La entrada general cuesta 220 mañana, es un poco más cara. Los jubilados siguen pagando 60 y acordate que la conservadora cuesta 100. El domingo ahí está, los Guaira Jairo, también está Silvia Alayana el domingo en este festival. La entrada general también para el domingo cuesta 160, igual que hoy viernes. Así que eso, la semana que viene te cuento cómo siguen. Anticipamos. Gracias, Marianita.